Hoy vamos a hablar de algunos de los mejores centros comerciales en Estados Unidos. Estos lugares no solo tienen muchas tiendas y restaurantes, sino también diseños muy bonitos y experiencias especiales. Hay centros comerciales al aire libre con arquitectura moderna y otros con mucha diversión y entretenimiento. Estos centros comerciales son muy famosos y son como destinos turísticos. Ofrecen tiendas lujosas, vistas impresionantes y desarrollos urbanos innovadores. Algunos tienen arte moderno, ambientes exclusivos y mucha diversión. Cada uno promete una visita inolvidable. Primero vamos con Westfield UTC en San Diego es un centro comercial muy bonito. Tiene muchas tiendas, restaurantes y áreas al aire libre. Su diseño moderno y elegante hace que sea un lugar agradable para pasear y comprar. Además, hay eventos y actividades para toda la familia. Este centro comercial también cuenta con áreas verdes y fuentes que lo hacen muy atractivo. Hay tiendas de marcas famosas y opciones para todos los gustos. Es un lugar perfecto para pasar el día, disfrutar del buen clima y relajarse mientras compras. En segundo luagre está Disney Springs en Orlando es un lugar mágico para comprar y divertirse. Tiene muchas tiendas, restaurantes y espectáculos en vivo. Todo está decorado con el encanto de Disney, lo que lo hace especial y divertido para todas las edades. Además de las tiendas, hay muchas opciones para comer, desde comidas rápidas hasta restaurantes elegantes. También hay entretenimiento como música en vivo y shows. Es un lugar perfecto para pasar el día con la familia y disfrutar de la magia de Disney. Nuestro tercer mall, The Mall at Millenia en Orlando es un centro comercial muy elegante. Tiene muchas tiendas de lujo y una arquitectura moderna y bonita. Es un lugar ideal para quienes buscan una experiencia de compras sofisticada y cómoda. Además de las tiendas, hay varios restaurantes donde puedes disfrutar de comidas deliciosas. La decoración y el ambiente del centro comercial hacen que la visita sea muy agradable. Es perfecto para pasar un día de compras y disfrutar de un ambiente de lujo. Vamos con el Aventura Mall en Miami es un destino fabuloso para ir de compras y explorar. Con una amplia variedad de tiendas que van desde marcas populares hasta boutiques exclusivas, hay algo para todos los gustos y presupuestos. Además de las tiendas, el mall cuenta con increíbles obras de arte contemporáneo que agregan un toque único a la experiencia de compra. No solo es un lugar para comprar, sino también para disfrutar de una deliciosa comida. Los numerosos restaurantes ofrecen una gran variedad de opciones gastronómicas, desde comida rápida hasta elegantes restaurantes. Con su ambiente animado y su amplia oferta de entretenimiento, Aventura Mall es el lugar perfecto para pasar un día completo explorando y disfrutando con amigos y familiares. Vamos con el Hudson Yards en la ciudad de Nueva York. Es un desarrollo urbano impresionante que incluye un centro comercial de primer nivel. Conocido por su arquitectura innovadora y su diseño vanguardista, Hudson Yards ofrece una experiencia de compra única en la Gran Manzana. El centro comercial alberga una variedad de tiendas de lujo, restaurantes de renombre y espacios públicos elegantes, todo dentro de un entorno moderno y sofisticado. Además de las opciones de compras y restaurantes, Hudson Yards ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad desde su mirador en la cima de la torre. Los visitantes pueden disfrutar de paseos relajantes por el High Line, un parque elevado cercano, o participar en eventos y actividades culturales que se llevan a cabo en el lugar. Nuestro siguiente destino es el de Forum Shops at Caesars en Las Vegas. Es un centro comercial único. Está decorado como si estuvieras en la antigua Roma, es muy impresionante. Aquí puedes encontrar tiendas de lujo y boutiques exclusivas para hacer compras especiales. Además de las tiendas, hay fuentes y espectáculos que hacen que tu visita sea divertida. Puedes ver espectáculos de animación y luces mientras compras. Es un lugar emocionante para explorar en Las Vegas. Vamos ahora con Highland Park Village en Dallas. Es un destino de compras icónico, y uno de los primeros centros comerciales al aire libre de lujo en Estados Unidos. Con su encantador ambiente de pueblo y su arquitectura histórica, ofrece una experiencia de compra única y sofisticada. Aquí, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de tiendas de alta gama, boutiques exclusivas y restaurantes de calidad. Además de la excelente oferta de compras, Highland Park Village también alberga eventos especiales y actividades culturales a lo largo del año, lo que lo convierte en un lugar vibrante y animado para visitar. Su ubicación central en Dallas lo hace fácilmente accesible para los residentes locales, y los visitantes que buscan una experiencia de compras excepcional en un entorno elegante y encantador. El siguiente es City Creek Center en Salt Lake City. Es un destino de compras y entretenimiento de primer nivel en el corazón del centro de la ciudad. Este centro comercial único combina un diseño moderno con elementos naturales, incluyendo arroyos y cascadas que crean un ambiente tranquilo y relajante. Además de las compras, los visitantes pueden disfrutar de eventos y actividades especiales que se llevan a cabo regularmente en el centro, como conciertos en vivo y exhibiciones de arte. Con su ubicación conveniente y su ambiente acogedor, City Creek Center se ha convertido en un destino popular tanto para los residentes locales como para los turistas que visitan Salt Lake City. Vamos con The Grove en Los Ángeles, California, es un destino de compras y entretenimiento muy popular. Con su diseño al aire libre, hermosos jardines y arquitectura encantadora, ofrece una experiencia única de compras y paseos. Este centro comercial cuenta con una amplia variedad de tiendas de moda, boutiques exclusivas y restaurantes de alta calidad, lo que lo convierte en un lugar ideal para pasar el día explorando y disfrutando. Además de las tiendas, The Grove ofrece entretenimiento en vivo, como música y actuaciones teatrales, así como eventos especiales durante todo el año. Su ubicación central en Los Ángeles lo hace accesible para residentes locales y turistas que desean experimentar la vibrante escena comercial y cultural de la ciudad. Con su ambiente animado y su diversa oferta de tiendas y restaurantes, The Grove es un lugar imperdible para aquellos que visitan la ciudad de Los Ángeles. Ahora el Westfield Mall en el World Trade Center de Nueva York es un destino de compras situado en un lugar emblemático de la ciudad. Después de los eventos del 11 de septiembre, el centro comercial se ha convertido en un símbolo de resiliencia y renacimiento para la ciudad. Además de las compras, los visitantes pueden disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad desde las plataformas de observación del One World Observatory. Con su arquitectura moderna y su vibrante ambiente, el centro comercial ofrece una experiencia única en el corazón de Manhattan. Es un lugar donde la historia se encuentra con la modernidad, creando un espacio dinámico donde las compras, la cultura y la memoria convergen de manera significativa. Vamos con el Mall of America en Minnesota es uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Con más de 500 tiendas, hay de todo, desde ropa hasta juguetes y electrónicos. Además de las tiendas, hay un montón de diversión. Dentro del centro comercial, hay un parque de atracciones con montañas rusas y juegos emocionantes. También hay un acuario submarino y un mini campo de golf. Es como un mundo de diversión dentro de un centro comercial. Continuamos con el Micr-Ed Mall en Irie, Pensilvania. Es un destino de compras popular en la región. Con una amplia variedad de tiendas y restaurantes, ofrece una experiencia de compra conveniente y diversa para residentes locales y visitantes. Desde grandes almacenes hasta boutiques especializadas, el Micr-Ed Mall tiene opciones para todos los gustos y presupuestos. Además de las compras, el centro comercial cuenta con áreas de entretenimiento, como un cine y una zona de juegos para niños, lo que lo convierte en un destino ideal para toda la familia. Con su ubicación conveniente y su amplia gama de opciones, el Micr-Ed Mall es un lugar popular para pasar el día explorando y disfrutando en Irie. Nuestro penúltimo mall es el Saugrass Mills en Miami, Florida. Es uno de los centros comerciales outlet más grandes del país. Con más de 350 tiendas, ofrece una amplia selección de marcas populares a precios reducidos. Desde moda y accesorios hasta artículos para el hogar y electrónica, Saugrass Mills tiene opciones para todos los gustos y presupuestos. Además de las tiendas, el centro comercial cuenta con restaurantes y opciones de entretenimiento, como un cine y un parque de diversiones indoor. Su ubicación cerca de Miami lo convierte en un destino popular tanto para los residentes locales como para los turistas que buscan hacer compras y disfrutar de un día de diversión. El último es el King of Prussia Mall en Filadelfia, Pensilvania. Es uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos. Con más de 400 tiendas, ofrece una experiencia de compra excepcional con una amplia variedad de opciones para todos los gustos y presupuestos. Desde tiendas de moda y accesorios hasta electrónica y artículos para el hogar, el King of Prussia Mall tiene algo para todos. Además de las compras, el centro comercial cuenta con una variedad de restaurantes y opciones de entretenimiento, como un cine y una pista de patinaje sobre hielo. Con su ubicación conveniente y su amplia gama de tiendas y servicios, el King of Prussia Mall es un destino popular tanto para los residentes locales como para los turistas que visitan Filadelfia. En resumen, los centros comerciales mencionados representan algunos de los destinos de compras más destacados en Estados Unidos, cada uno con su propia identidad y características únicas. Ya sea que estés buscando marcas exclusivas, entretenimiento emocionante o simplemente disfrutar de un día de paseo, estos centros comerciales tienen algo para todos. Su diversidad y amplitud reflejan la riqueza y la variedad del panorama comercial estadounidense, atrayendo a personas de todo el país y del mundo. Suscríbete y deja like si te gustó el vídeo.